Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos negociando. Es muy importante que en la negociación tengamos un valor de nuestra proposición determinado, unos objetivos determinados. Escuchemos el doble de lo que hablamos. No aceptemos la primera oferta que nos hacen. Esto ocurre mucho en el mundo de las ventas. A no ser que coincida desde el principio con nuestro objetivo. Algo muy importante. Los regalos que a veces hacemos o nos dan en las negociaciones. Si nosotros vamos a dar un regalo en una negociación, es importante que la otra parte valore lo que le estamos dando. Porque si no estamos desperdiciando nuestros recursos con alguien que no está reconociendo el valor de ese, vamos a decirlo así, obsequio. O ese plus que podemos darle a la contraparte en una negociación. Es necesario que si vamos a dar algo adicional en nuestra negociación, en un proceso de venta, por ejemplo. Si vamos a dar una oferta que incluye un artículo adicional, el comprador tenga conciencia del valor de lo que está recibiendo. Que haya una valoración positiva y proporcional a lo que estamos dando. Porque si no, no vale la pena entregarle algo a alguien que no va a reconocer. Eso es muy importante. Entonces recuerden, el valor de nuestra proposición. No autosabotearnos. No aceptar la primera oferta. O sea, escuchar el doble de lo que hablamos. Muy importante aquí en Gerencia para Todos Negociando. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.